Tu amor, el plástico y el méxico Tu amor, tan electrodoméstico Tu amor, calienta pero no quema Calienta pero no quema Calienta pero no Tu amor, que nunca se enamora Tu amor, que sea quien la porora Tu amor, es demasiado urgente Tu amor, de mil inconvenientes Tu amor, calienta pero no quema Calienta pero no quema Calienta pero no Tu amor, tan efervescente Tu amor, es tan indiferente Tu amor, de alcohol y anfetamina Tu amor, es dirección prohibida Tu amor, solo es un espejismo Tu amor, al borde del abismo Amor, calienta pero no quema Calienta pero no quema Calienta pero no Calienta pero no quema Calienta pero no Calienta pero no quema 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 Muchas gracias Gràcies Gracias.